y vamos ya con esa otra sección que hacemos con ustedes, sé lo que hicisteis con el último contrato, hoy más que nunca, sobre contratos. Se va Natalia y llega Inés Calderón para esta sección que hacemos con ustedes de seguir la pista del dinero público. Muy buenas noches, Inés. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida como siempre también aquí. Y hoy digo, hablamos más que nunca de un contrato porque nos encontrábamos algo en Twitter que nos sorprendía en esa red social. Porja Semper del PP mandaba un tuit a Ana Sagasti del PNV y le decía alguien del PNV, parecía un chiste de gila, ha contratado a su hermana con dinero público en el Senado. Nos sorprendía y lo pensamos buscar y ¿qué hicimos? Pues efectivamente nos pusimos a buscarlo y nos surgió, bueno, nos apareció una disposición en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 1 de agosto de 2007. En esta disposición se puede leer literalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Estaduto de Personal de las Cortes Generales y a propuesta del excelentísimo señor doña Iñaki Ana Sagasti Olaveaga, el excelentísimo señor presidente del Senado, ha resuelto nombrar a doña Miren Carmele Ana Sagasti Olaveaga como miembro del personal eventual escrito a la Secretaría Primera del Senado. Esto va firmado por Manuel Cabero Gómez, letrado mayor del Senado. Así que en ese texto tan institucional, que parece tan serio, lo que nos están diciendo es que efectivamente la hermana de Ana Sagasti está contratada como secretaria, estuvo contratada, porque hablamos de 2007, como secretaria en el Senado, en el grupo parlamentario del PNV. Eso es lo que quiere decir este documento firmado por tanta gente importante. Exactamente, y además, bueno, pues vemos que contó con el beneplácito del entonces presidente del Senado, que era Javier Rojo, del Partido Socialista, y también del letrado de las Cortes, del letrado del Senado, Manuel Cabero, que además, curiosamente, fue también el que firmó los documentos que presentó Monago para justificar sus viajes a cargo del Senado. Este sí que tiene una entrevista, Manuel Cabero Gómez, letrado mayor del Senado, que firma estas cosas. Nosotros no sabemos, no les queremos decir si está bien o mal que se contrate a la hermana, lo que pasa que no lo sabíamos y al ver ese tuit nos ha sorprendido que esto fuera así. Y encima hay un documento oficial que lo prueba, pero nos hemos puesto en contacto con el PNV, con Ana Sagasti para que nos dé su versión, porque además se ha llegado a decir que se la contrató para que pudiera completar la cotización y jubilarse pocos meses de secretaria y luego poder jubilarse. Exactamente, esto último nos lo ha negado, pero sí nos ha reconocido que su hermana estuvo contratada unos meses a cargo del grupo parlamentario del Partido Socialista Vasco en el Senado, pero bueno, nos ha justificado que fue para cubrir una vacante, una vacante que se había quedado libre unos meses y que bueno, casi que hizo un favor al grupo parlamentario del PNV, puesto que no habría mucha gente dispuesta a cubrir esa vacante tan poco tiempo. Esta semana es lo que hiciste, nos hemos enterado que Ana Sagasti contrató a su hermana como secretaria para el grupo parlamentario del PNV en el Senado y la respuesta, como nos decía ahora mismo Inés, y la tenemos aquí por e-mail, es más bien se podría considerar que fue un favor que ella hizo al grupo parlamentario porque necesitaban gente rápido en 2007 y ella rápidamente se incorporó. Esa es la respuesta oficial, hemos hecho nuestro trabajo, hemos preguntado. Exactamente, hemos preguntado y nos han contestado exactamente.